... Muy buenas noches queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo día que nos invitamos a su casa en un nuevo programa, un nuevo testimonio de Vidas con Luz. Ya saben, queremos transmitir lo que cada persona lleva dentro, personas que nos podemos encontrar por la calle o que nos podemos cruzar cuando queremos descubrir la grandeza del ser humano. Y todos llevamos algo dentro, eso es lo que queremos sacar, la luz interior que Dios deja en cada uno de nosotros, la experiencia de Dios en cada uno. Hoy con nosotros tenemos una gran amiga, la hermana Matilde Gil, una extremeña de un gran pueblo, Villanueva de la Serena, pero que ha recorrido medio mundo. Y que ya estuviste en Murcia, concretamente en Yecla, en la casa de las hermanitas de la Anunciación, que es tu congregación, y que ahora llevas desde septiembre, pues prácticamente unos meses, de nuevo en otra tarea aquí en Murcia. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, Matilde, cuéntanos, ¿cómo llega una extremeña a ser hermanita de la Anunciación? A ver, ¿cómo empieza tu vida, tu experiencia de fe en tu casa? Sí, bueno, los caminos de Dios son, ya lo dice la Escritura, inescrutables, ¿no? Y la verdad es que yo no pensé ser religiosa, pero el Señor me llamó a esta congregación y siempre mi familia dijo, ¿por qué una congregación colombiana? Habiendo tantas congregaciones religiosas en España, pero como el Señor hace sus cosas, la verdad no lo sabemos. Y fueron unas hermanas de mi congregación a mi pueblo, cuando antes hacían los padres jesuitas, misiones populares, y conocí a dos religiosas de mi pueblo, de esta congregación, en mi pueblo, y el Señor me tocó ahí, me tocó el corazón, me tocó y me dijo, pues quiero que me sigas en la vida religiosa. Al principio, bueno, no sabía yo muy bien lo que era esto, ¿no? Pero me invitaron a una convivencia, en Yecla, por cierto, y bueno, me fui entusiasmando con este camino. Y entré rápidamente, entré, pasado unos meses, estaba estudiando, ¿cuándo esas convivencias? Tenía 20 años. Tenía 19, cumplí los 20 ya en la comunidad. Como dices, son unas misiones populares de las que se suelen hacer de vez en cuando, a veces padres jesuitas, padres redentodistas, y les acompañaban unas hermanitas de la congregación. Eso es, eso es. Y me llamó la atención. Me llamó la atención, me llamó la atención, el aceite tan alegre, tan contenta, tan entusiasmada. Y no sé, me llamó la atención, y dije, yo quiero ser como ellas. Pues el Señor siempre utiliza las mediaciones, no las personas. Me invitaron a una convivencia, en Yecla fuimos un grupo de jóvenes, chicas, y bueno, fui con mi hermana también. Yo soy melliza y fue también mi hermana melliza. Pero ella, bueno, pues su camino era otro, ¿no? Y yo, pues me seguí escribiendo con las hermanas, y a los poquitos meses realmente ingresé en la congregación en septiembre de 1975. ¿75? Sí. Y tú habías vivido la fe en la casa, en tu casa era una casa de trabajadores, ¿no? Sí, mis padres eran personas de fe, cristianos, cristianos. Practicantes, cuando el trabajo les permitía. Mi padre era un hombre muy trabajador, trabajaba en el campo. Mi madre, pues, tuvo cinco hijos y se dedicaba a las tareas de casa, ¿no? Pero en casa aprendí a rezar, aprendí a conocer a la Virgen, a Jesús, y frecuenté también la Eucaristía, ¿no? Aquí los tenemos contigo, que te han dejado hace poco tiempo, ¿no? Que recientemente me han dejado, sí. Es triste porque en julio se fue mi padre, y en julio anterior, del año anterior, en 2014, se fue mi madre, y la verdad es que... ¿En un año o en los dos? En un año, un año se llevó uno del otro. Y fueron unas personas, pues, qué viable decir yo, que son de mis padres, ¿no? Las mejores personas como padres que yo he podido tener, ¿no? Que las que he tenido, son personas buenas, sencillas, humildes, trabajadoras, ahí están más jóvenes, en la boda de mi sobrino, eran personas... Tu padre, tú dices que tu padre fue emigrante, ¿no? Emigrante, en los años... Por trabajo. Sí, en los años 65, así, él emigró porque el campo era difícil, éramos cinco hermanos, y él buscó otra forma de vida mejor para nosotras, para nosotros, y se fue a Alemania. Estuvo nueve años en Alemania, trabajando, él era un gran trabajador. Pero es que le veíais muy poco, ¿no? Le veíamos cada año, él venía a casa cada año, le veíamos muy poco. Pero nos escribía, entonces no había Sky, no había medio... La tenía que Sky ahora... Había que esperar la carta. Había que esperar la carta, que esperábamos con mucha emoción y con mucha alegría. Cada vez que él nos escribía, nos poníamos todos alrededor de mi madre para escuchar sus cartas, lo que nos contaba. Y cuando venía, pues era una gozada. Mis padres, pues era lo mejor que Dios ha podido hacer. Con lo cual tú viviste una fe recia de personas habituales, normales, y eso lo vivías en casa. Lo vivíamos en casa. Es decir, que bueno, Dios puede llegar a un corazón donde ahí estaba un poquito preparado, lo que pasa es que luego hay que saber responder. Eso es, eso es. Yo en mi casa aprendí todos los valores cristianos y humanos, ¿no? Lo que es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, pues la carestía. Bueno, carestía nunca nos faltó nada, ¿no? Éramos gente trabajadora, humilde y sencilla, pero no nos faltó nunca nada. Pero sí viví, pues, en los años 65, 70, hasta que entré a la congregación. Pero mi padre, por eso, se fue a Alemania, para buscarnos medio de vida mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y la congregación, entonces, ¿cómo vives el postulantado, el noviciado? ¿Dónde tenéis la casa? ¿Cómo lo haces? Yo conocí la congregación en el 75, entré y empezamos el postulantado, empecé el postulantado en Madrid. La casa madre, digamos, la casa madre está en Medellín, en Colombia, porque mi congregación es de Colombia, pero la casa central, digamos, de formación, cuando yo entré, era en Madrid, cerca de Arturo Soria. Ahí hice mi postulantado. En el parque conde de Orgaz. En el parque conde de Orgaz, que tú lo conoces. De muy buen recuerdo para mí. Es un buen sitio, un buen sitio, aunque nuestra casa es humilde. Y ahí hice el postulantado, estas son mis compañeras de postulantado, y ahí hice el noviciado también. Bien, hice por poco tiempo, año y medio de noviciado, porque vino la superior general de la congregación, me dijo, si quiere profesar. Y yo desde que entré en la congregación, yo dije, esto es para siempre. Y esto a disponibilidad. Sí, lo que Dios quiera, yo estoy dispuesta y profesé al año y medio. O sea, yo a los dos años de entrar en la congregación, hice mis primeros votos, los votos temporales, en el 77. Después hice la profesión perpetua en el 83, a los seis años hice la profesión perpetua. Bueno, porque en la vida religiosa tenemos unos periodos de formación para pensarlo. Pero yo lo tenía muy claro desde el principio. Yo dije, esto yo creo que esto es para mí realmente. Y no me he arrepentido nunca, nunca de esta opción de vida religiosa. ¿Has vivido siempre con alegría y con disponibilidad? Yo creo que sí, tengo mucha suerte, porque el Señor yo creo que me ha querido mucho, de verdad. Ha sido muy bueno conmigo, lo sigue siendo, no ha sido, lo sigue siendo conmigo. Nunca me he arrepentido de casi nada de lo que he hecho. Bueno, he hecho cosas que no, seguramente no han sido del agrado del Señor, ¿no? Pero he tratado de hacer todo lo mejor posible en mi vida religiosa, como persona, con las personas que he tratado, en donde he trabajado, ¿no? Y me he sentido siempre feliz, haciendo lo que tenía que hacer en cada momento. ¿Y cómo reciben tus padres la noticia de pronto que una hija de 20 años le diga me voy de religiosa, de monja, no sé? Sí, la verdad es que no les sentó muy bien. A mis padres no esperaban eso, que una hija suya se hiciera religiosa. O sea, realmente en mi familia no hay antecedente de vida religiosa ni sacerdotal. Y a mis padres no les gustó demasiado. No les gustó demasiado porque pensaban, pues, otras cosas para mí, ¿no? Pero por desconocimiento tantas veces, ¿no? Por desconocimiento, quizás, sí. Mis cuatro hermanos se han casado y ellos pensaban también para mí, seguramente que yo me casara también como ellos, ¿no? Pero si es verdad que no les gustó mucho, tampoco me pusieron impedimento. Mis padres siempre han respetado nuestras decisiones y, bueno, pues, me apoyaron, ¿no? Al principio, pues, me llevaron ellos incluso a Madrid con mis tíos. Mis tíos me llevaron los cuatro a Madrid y me dejaron. Fue muy triste para ellos, para mí no, pero para ellos sí. Sobre todo para mi hermana, la melliza, fue muy triste porque siempre habíamos vivido juntas. Y, bueno, pero, bueno, eran los caminos de Dios. Después, poco a poco, a medida de los años, que fueron pasando los años, ellos se fueron conformando. Al verme realmente, que yo era feliz. Al verte feliz y tal. Ella es mi melliza y yo soy melliza. Con tu hermana. Sí. Oye, Matilde, cuando... Bueno, en España tenéis pocas casas, ¿no? Tenemos pocas casas. Porque sois más bien una congregación sudamericana y tiene casas en varios países y en Sudamérica sobre todo, ¿no? Sí, mi congregación nació en Colombia, en Medellín, Colombia. Y en España, pues, vinimos en el año 60, ya también hace ya muchos años, realmente, pero somos pocas las hermanas que estamos en España. Porque realmente la congregación está más extendida en América del Sur, América Central del Sur y Norteamérica también tenemos casas. Pero realmente en España hemos tenido varias casas, en Toledo, en Jaén, en Ciudad Real, en Madrid hemos tenido, hemos tenido en Alicante, hemos tenido en diferentes ciudades de España. Pero después la congregación, la provincia, a la que yo pertenezco, de la provincia de España, optó por la misión, por la misión, en Costa del Marfil, en África, en México y en Filipinas. Entonces, fue cerrando las casas que teníamos en España. ¿Y aquí en Murcia tenéis...? En Murcia tenemos tres casas. Tres casas. Tres casas. Tenemos en Yecla, que es la más antigua, del año 74, en San Javier y recientemente en Susina, que es donde yo estoy actualmente. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde has vuelto? Estoy ahora encantada de estar en Susina, que es un revanso. Para mí ese pueblo... Sí, después de viajar por donde he viajado, Susina es como una Betania, ¿no? De Betania, de verdad que sí. Y anteriormente, cuando era provincial, anteriormente me gustaba venir a Susina a descansar, porque la paz que hay en Susina, lo pequeño que es este pueblo, pues me ayuda y me gusta. A mí me gusta el silencio, la tranquilidad, pues el sosiego. Pues hoy yo considero ser un alma un poco contemplativa, ¿no? Como mi fundadora nos infundió a cada una de nosotras activas y contemplativas. Cuéntanos un poco, porque la fundación tampoco es muy antigua, ¿no? No, sí, todavía no tenemos 73, 72 años. 73 años. 70 años. Mi congregación se fundó en el 14 de mayo de 1943. Aquí está la madre María Berenice. La madre María Berenice, una mujer, pues, santa, una mujer de grandes valores humanos. Ella era colombiana, pero sus abuelos eran alemanes, por eso su apellido es Ana Julia Duque Henker. Ella era de descendencia alemana, con un temple y un carácter fuerte. Y una mujer que se adelantó realmente al concilio Vaticano II. Ella fundó la congregación en el 43, cuando en ese tiempo nos admitían a jóvenes de color o jóvenes que no tenían, que eran de madres solteras. Y ella, uno de los artículos... La semanita de la Anunciación admitirán a todas sin distinción de raza ni condición social, lengua o religión. Porque en aquel tiempo, antes del Vaticano II, había muchas excepciones. No se admitían a jóvenes que no tuvieran una cierta cultura o una cierta clase social, ¿no? Ella era dominica de la presentación y era una congregación elitista. Y dijo, no puede ser que una joven que tenga deseo de ser religiosa, entregarse al Señor, no pueda ser religiosa porque no tenga... Sí, unas limitaciones concretas. Sí, no tenga medios. ¿Y con qué finalidad crea la orden? Ella funda para eso, para admitir a todas las jóvenes que copiéramos todas ahí en esa congregación. Y también para educar a la niñez y a la juventud. El carisma de mi fundadora es la niñez y la juventud. Ella decía, los niños van a ser los futuros presidentes, los futuros mandatarios de los países. Ella decía que formando bien a un niño, educando bien a un niño, se educaba una nación, un país. Ella siempre pensó eso, ¿no? Entonces educábamos a los niños al principio en las casas. Las hermanitas iban a las casas. Hubo unos años en la congregación, sobre todo en Colombia, en España también, en Madrid, algo también, pero poco. Que las hermanitas iban a las casas a educar a los niños, a cuidar a los niños religiosamente y humanamente. Después se crearon escuelas infantiles, centros, para abrir un poco más el abanico a más niños, posibilitar a más niños. Y ella quería... la educación del niño decía que era muy importante. Pero has tenido mucho tiempo de poder, bueno, quizás muchos momentos de poder estar con ella. ¿Qué transmitía? ¿Qué sentías estando a su lado? Yo la conocí, bueno, fuimos a Colombia, recién profesa, recién profesa, fuimos las tres junioras a Colombia. Pues eran muy jóvenes y ella estaba ya mayor, porque ella realmente tuvo una vida muy larga. Murió en el 93, nació en 1898 y ha muerto en el año 1993. Casi 100 años. Entonces, yo la conocí cuando ya estaba mayor, pero estaba todavía lúcida, sí, ella lúcida. Una mujer, nada más que mirarla, tú veías ahí en ella algo, ¿no? Alguien te transmitía como... Ella todo era... era una persona endiosada, ¿no? A esa edad ya, muy mayor, ya que yo la conocí, es una mujer endiosada. Se tomaba un vaso de agua, decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, la eternidad, el amor a Jesús y el amor a María eran muy fuertes en ella. Una mujer que nada más que con estar ahí, te sentías, te sentías una paz tremenda. Está en proceso de... Está en proceso de canonización. De canonización, ¿no? Va lento, y ahora mismo sirva de Dios, pero va lenta las cosas, porque realmente tenemos ahora una hermana postuladora. Desde que murió, a los cinco años, se inició el proceso en Medellín, se ha hecho el apositio en Roma, y bueno, las cosas van despacio, pero van caminando. Realmente, nuestra congregación es una congregación sencilla, humilde, pequeña, en comparación con todas las congregaciones religiosas. Y volvemos a la hermana Matilde. A ver, tú has recorrido México, has estado en Filipinas, has estado en Costa de Marfil, has sido provincial. Sí. Has sido parte del consejo, ¿cómo se llama? El consejo provincial. Provincial, etc. Y ahora estás dirigiendo una casa muy pequeñita y muy a gusto. Sí, muy a gusto. Cuéntanos un poco, experiencia de estos lugares. A ver, yo... Si quieres, de vez en cuando irás saliendo fotos, sobre las fotos hablas, tenemos unas cuantas de Costa de Marfil. A ver, yo cuando entré en la vida religiosa, bueno, no sabía ni... O sea, del servicio que el señor me ha ido marcando por ahí, se me han pedido... Yo soy persona de que realmente lo que me piden, no me niego. Digo, si sé hacerlo más o menos, ¿no? Digo yo, pues el señor sabrá en qué arma y me llevará si me pide este servicio. Y realmente esa ha sido como una opción en mi vida, ¿no? No negar nunca, no negarme nunca nada que me pedía. Como, por ejemplo, para esta entrevista, ¿no? Entonces, la congregación me empezó a pedir, la provincia me empezó a pedir cargos de responsabilidad. Y yo, bueno, dije yo, pues si tú quieres, señor, tampoco lo voy a hacer yo sola. Somos entre todas las hermanas que lo vamos haciendo, ¿no? Y empecé a... Bueno, me pidieron un cargo de responsabilidad de consejera, de secretaria provincial, de economía provincial, de superior a provincial, de superiora, de servidora, porque es la que más sirve, la que más... Bueno, no es un cargo que estás por encima, sino que estás, por lo menos, ahí, en medio, ¿no? O con, estás con las hermanas, porque hoy la responsabilidad no se entiende como que estás por encima, sino con las hermanas. Y estuve, pues, realmente muchos años. Yo nunca pensé que iba a estar tantos, pero, bueno, las cosas se fueron dando así. Y esto me permitió, pues, conocer mucho mi provincia, las hermanas, las comunidades, los apostolados, y Colombia también, porque es la cuna de la congregación, y tuve que viajar en varias ocasiones a Colombia, donde tenemos la mayoría de las comunidades. Y, bueno, y esto me permitió, pues, ir a Costa de Marfil, donde tenemos una misión preciosa, donde se hace mucho bien, con los niños, con la... Tenemos ahí dispensario, maternidad, un centro para niños malnutridos, una escuela en Corogó, otra escuela en Cancro. Tuvimos también comunidad en Gabón, donde también estuve. Y después también hemos abierto comunidades en México, donde el apostolado es diferente, es la catequesis. Formamos a líderes apostólicos, a catequistas, las hermanitas, forman líderes apostólicos, catequistas, en México, en la diócesis de Guadalajara. O sea, la misión en África está dirigida a colegio, a niños, con dispensario incluido, a catequistas en México. Educación y sanidad. En África, educación y sanidad, que son las dos prioridades en África. En México, en la catequesis, claro que nosotros empezamos con hogares. Como los nuestros son los niños, la educación de la niñez y la juventud, empezamos en el Distrito Federal con un hogar. Pero bueno, después con también el afán un poco de darnos a conocer, porque el hogar nos quita mucho tiempo. O sea, te dedica por completo a las 24 horas del día. Y la congregación también quería darse a conocer y buscar vocaciones para continuar esta labor que realmente hacemos en la iglesia. Y pues fundamos también en Guadalajara para darnos poco más a conocer, entre las catequistas y eso. Y tenemos hoy, gracias a Dios, tenemos algunas vocaciones mexicanas. Entonces ahí la labor es esta. Y después hemos abierto también obras en Filipinas. En Manila tenemos un hogar para niñas sin hogar, niñas de la calle, donde por ahí aparezco con ellas. Entonces son en Filipinas. Sí, en Filipinas. Es un hogar muy bonito. Filipinas pertenece a la provincia española, ¿no? A la provincia de España, sí, sí. Y África también. Y África también. Y México también. Y también tenemos una comunidad en Colombia, una cosa así, un poco rara. Un poco extraña. Un poco raro. Entonces pues he tenido la suerte, yo creo que la suerte, porque conocer otra cultura siempre es una suerte, una gracia, una oportunidad de conocer otra cultura, otra gente, donde siempre conoces gente buena, gente generosa, gente... ¿Qué destacarías como cosa a imitar de esos lugares? Por ejemplo, de Costa de Marfil, ¿con qué te quedas? ¿De México o de Filipinas? En Costa de Marfil, la generosidad de la gente. La gente no tiene nada, pero te lo da todo. Si tiene plátanos, te da plátano. Y ya se queda sin comer, sin hacer... Sí, sin comer, porque obviamente yo he tenido... Nosotros apadrinamos niños en España, de niños de África, y la gente me ha dado huevos, plátanos, una gallina me ha llevado. Y yo me sentía mal, porque digo, si no tienen para comer. Pero me decían las hermanas, no, tienes que recibirlo, porque ellos van a sentir mal, si no se lo recibes. La gente de África es muy generosa. Es muy generosa. En México la gente es muy culta, muy delicada, es muy alegre. Muy alegre. He estado en Guadalajara, en el Distrito Federal también, y la gente es muy alegre. El pibe... Y es muy delicada, ¿no? Y tiene un amor grande a los... Bueno, ahora, ¿no? Nos quieren, a la vida religiosa, ¿no? A los religiosos nos tiene... Nos consideran un poco así como algo especial, ¿no? Que yo me siento mal, porque realmente cuando te dan... Pues no, te siento... Si te dan como una diferencia especial, y te dicen, no, si no soy diferente a vosotros. No, no, sí, sí. Te dicen, bueno, madrecita, pues pase, madrecita, póngase aquí, madrecita. O sea, tienen todavía... O sea, que ya en España no lo vemos. O sea, son gente muy delicada, es muy culta, la gente muy culta y muy alegre. Todas las fiestas allí religiosas son también con comidas. Se hacen siempre comidas para celebrar cualquier acontecimiento religioso. Eso en México. En Filipinas. Llevamos poco tiempo en Filipinas, pero hay la bondad esa de los niños. En Filipinas hay muchos contrastes. Yo me llamo la atención mucho los contrastes, porque es una ciudad... Manila es una ciudad súper grande, muy grande, muchísima población. Y hay grandes desigualdades entre... Hay gente muy rica y gente muy pobre. Eso me golpeó fuertemente. Porque cómo es posible que estos edificios, estos centros comerciales, esta gente con estos coches, estos edificios... Y al lado hay unas... La gente viviendo en el parque. Eso me dolió mucho, porque digo yo, cómo es posible que no se haya un poquito más de reparto de la riqueza que hay en este país. Porque, sí, yo... Nosotros trabajamos en un lugar de niñas de la calle, donde viven las niñas en la calle. De una manera... Estuve visitando sus casas. Eso es una pobreza exagerada. Y unos pasos más allá, unos metros... A lo mejor hay grandes edificios, y grandes centros comerciales, y grandes coches. Eso es muy duro. Pero estas niñas en el hogar que tenemos, están ahí con nosotras, son todas niñas. Y hacemos... Viven internas con nosotras, hasta que son mayores y... Porque se entiende como una familia. No tiene familia, haces hoy vosotras la familia. Tienen familia, pero viven a veces todos en unas casas muy reducidas, donde viven todos, donde las niñas son a veces violadas. Y eso por la misma familia, porque la situación es demasiada pobreza. Demasiada pobreza en Filipinas. En Costa de Marfil, dos cositas que quería yo comentar. Una es un poco desagradable, y es que habéis tenido hace poco una realidad de dolor, ¿no? Hace muy poco tiempo. Sí. Una de las hermanas fue la que yo conocí cuando entré en la vida religiosa. La hermana Teresita, que en paz descanse, y ha muerto recientemente hace 20 días, en un accidente de tráfico, junto con otra hermana, la hermana Cristina, también que en paz descanse. Dos hermanas que han hecho muchísimo bien en África, en Costa de Marfil. Les encomendamos desde aquí al señor. Bueno, venían de un retiro y tuvieron un accidente con todas las hermanas que venían, ¿no? Venían de cláusula el año de la vida consagrada en la comunidad de Cancro, y venían cinco hermanas en el coche, y un autobús se metió contra ellas, y ha sido muy triste, muy doloroso. Todavía sentimos mucho su pérdida, porque ha sido una pérdida increíble, perder a tres hermanas en un momento, de un momento a otro, ha sido muy duro. ¿Alguna de ellas es, bueno, una era africana y las otras? Una era africana, las otras eran colombianas. Pero fue una vez que inauguraron la misión allí en Costa de Marfil, ¿no? Sí, la hermana Teresita fue de las fundadoras, desde que se fundó en el año 83 la misión de Costa de Marfil, ella ha estado allí, en Coní. Un pueblo súper pobre, es un pueblo muy pequeño, muy pobre, que allí no había nada, no había asistencia médica, no había nada, cuando llegaron las hermanitas no había nada, de atención sanitaria. Cuando ellas empezaron con un dispensario, y la hermana Teresita, desde que llegó, hasta que haya muerto, ha permanecido ahí 30 años, 33 años. Y han hecho el dispensario, después la maternidad, el centro para niños malnutridos, unas salas para que las mujeres, después de dar a luz, que allí hay muchos partos, de dar a luz, se queden ahí durante un día o dos días, otro día, lo que necesitan. La misión ha sido una obra, esa misión, gracias a las hermanitas que llegaron. Y la otra cuestión es con Cotogó, en Costa de Marfil, que para mí es tan muy sencillo en mi corazón, yo tengo ahí un ahijado, que ya tiene casi 16 años, no sé si quería ser sacerdote cuando tenía 12, eso me decía, pero que por las fotos que me manda, no lo he medido, pero debe ser más alto que yo. Sí, sí, sí. Tú o B, Bartélemi, mi ahijado. Y bueno, esto fue porque hay una vinculación especial con la Matanza de Santomera, que un grupo de jóvenes hace ya 16 años, 17 años, me parece, cerca. Sí, más de 19, yo creo. 19 años, perdón. Pues querían colaborar con alguien, yo les presenté a las hermanitas de la Anunciación, y se creó un vínculo ahí, y bueno, pues mucho del colegio se ha construido gracias a esta colaboración de este grupo. Esa es otra obra del señor que ha dirigido a través de las hermanitas, que han estado allí, y que realmente cuando llegábamos había un pequeñísimo preescolar, con tres aulas, y ahora pues hay, el preescolar tenía 20 niños, y ahora tiene pues a lo mejor 50 o 60, y después se hicieron dos aulas, dos aulas de primaria, ¿no? De primaria, se hicieron primero una escuela primaria, con seis aulas, y después se hizo otra escuela primaria. Y el comedor, que haya fundamental el comedor, que es lo que sostiene Santomera. Santomera, con la comida que hace, la matanza de Santomera, con la comida que hace cada año, pues colabora para que durante todo el año los niños de Corogó puedan comer una comida digna. Y luego hay un apadrinamiento de niños. Sí, un apadrinamiento de niños, que es muy importante, toda la gente que apadrina. La gente en España es muy generosa. Yo tengo que decir, y a lo mejor vamos a pasar, no sé, aquí en Murcia, yo estoy de verdad muy sorprendida, muy gratamente sorprendida con la generosidad de la gente. Estoy en Susina desde septiembre, y... Vamos a hablar de Susina. Sí. Bueno, pero antes quería preguntarte una cosa, porque quiero terminar con Susina, con la importancia de la misión que estás ahora. Bueno, en todo este camino te pones a estudiar, porque es necesario estudiar, ¿no? Ah, sí. Y has hecho magisterio, has hecho infantil... Sí, bueno, yo... Y ahora estás sabiendo inglés. Sí, estás estudiando inglés. Bueno, yo he sido siempre inquieta por aprender, porque considero que, bueno, tiene uno que aprender, hay muchas cosas que ignoramos, y a mí me gusta aprender y conocer y saber. Bueno, me pidió la comunidad que estudiera magisterio, porque la educación es importante en nuestra comunidad. Y hice magisterio, y después, como con los centros infantiles, era educación infantil, porque yo hice ciencias, ciencias, pero educación infantil no, después lo tuve que hacer. Y entonces, bueno, después en Madrid dije yo, tengo que hacer algo como religiosa, formarme, entonces hice licencia de tu nación religiosa, y teología, porque, bueno, tenía tiempo y lo sacabas donde no tienes, ¿no? Y ahora el inglés. Bueno, es que al llegar a su cina digo, aquí hay mucha gente que es inglesa, yo no sé una palabra en inglés, tengo que aprender algo de inglés, y ahí estoy. Ahí estoy aprendiendo un poquito. Pues vamos a su cina, ¿qué es eso de la Casa Cuna, la Anunciación? Que además es el proyecto estrella de este año de la Misericordia, la diócesis de Cartagena. Claro, pues eso, la idea de Monseñor Juan Antonio Rey Plá, que quería crear una casa aquí en su cina, bueno, aquí en Murcia, para acoger a las mujeres embarazadas, para evitar la miedo de lo posible, si una mujer no abortaba, pues ya hubiera, hemos hecho algo, ¿no?, por la mujer que no aborta. Entonces, él quería acoger ahí a mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños. Monseñor Juan Antonio lo retiraron, vamos, lo cambiaron. Se lo ha destinado. Realmente, la iniciativa fue de él, pero la que la ha llevado a cabo ha sido don José Manuel Lorca Planes, que según él, pues es la niña de sus ojos, la Casa Cuna. Nosotros estamos, bueno, muy agradecidas, ¿no?, porque es una obra de la diócesis realmente, y se inauguró, se bendijo, él mismo la bendijo en marzo de 2012, ya vamos a hacer cuatro años, y el objetivo de esta casa es acoger a mujeres embarazadas o con niños pequeños en riesgo de exclusión social. O sea, mujeres solas o mujeres que, bueno, pues prácticamente no tienen dónde vivir. Mujeres solas normalmente, sí. La mujer que llega allí porque no tiene ni apoyo social, ni apoyo económico, ni apoyo humano de nadie, ni familia. Y tanto en el embarazo como ya recién dada salud. Sí, sí. En los estatutos se pone que por mínimo dos años, mínimo no, perdón, máximo dos años de estancia en la casa. Hemos tenido mujeres que han estado dos meses, o tres, o cuatro, ahora tenemos una mujer que lleva casi dos años. El máximo serían dos años, pero claro, cada caso es diferente. Pero la mujer llega allí, el año pasado, bueno, sí, el año pasado llegaron dos mujeres embarazadas, dieron a luz, estuvo una, tuvo como nueve meses, después de dar a luz, tuvo seis meses, se fue, y la otra se ha ido hace poquito, cuando el hijo ha cumplido un año. Estas mujeres normalmente son extranjeras. La mayoría en España ahora hay mucha inmigración de gente extranjera en situaciones muy difíciles, en situaciones realmente que no tienen apoyo, de familia, muchachas jóvenes que se vinieron solas y se han quedado embarazadas aquí, han conocido a algún chico y han quedado embarazadas, y su situación es muy precaria. Entonces, generalmente, hemos acogido a mujeres extranjeras, porque son las que acuden a la casa, aunque también ha habido alguna persona española. ¿Os ha dicho alguna, en esa sinceridad, que seguro, para estar viviendo con ellas, ¿qué capacidad tiene la casa de acogida? Bueno, la casa que tiene tres habitaciones, podemos acoger hasta cuatro mujeres, porque una habitación... Y seguiré a ampliar ahora hasta llegar a 12, 14, ¿no? El gesto jubilar, lo que se quiere ahora, el señor obispo lo que quiere hacer en este año, jubilar de la misericordia, es ampliar, porque tenemos terreno, gracias a la generosidad de una familia de sucina que nos ha dado los terrenos, el terreno tenemos, una casa que hay que reparar, hay que adaptar, pero las obras son costosas y realmente, pero sí, este año se quiere. Y que seguro, pues, se llevará a cabo, porque realmente lo que iba a decir antes... Lo que Dios quiere... Lo que iba a decir antes, que el señor todo lo que quiere, lo hace, y realmente a través de la gente. Lo que te decía, cuando habéis estado con ellas, que seguro que luego hay muchas confidencias, de esas mujeres hacia vosotras, ¿alguna ha dicho, si yo no llego a encontrarme esto, este niño no nace? Sí, realmente hay muchas mujeres que han estado a punto de abortar, pero al conocernos, no han conocido la casa cuna a través de los servicios sociales de los municipios o de Red Madre. Red Madre, cuando van a Red Madre, ¿por qué no saben qué hacer? Van a estar... Bueno, se sienten abocadas casi a abortar, pero cuando encuentran la casa de acogida, realmente dijo, no, pues yo fue para ellas, digamos, la salvación, entre comillas, ¿no? Ahí vas caminando, ¿qué son los lugares de...? Por aquí, por el más menor... Tu situación de descanso, ¿no? Sí, 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 a mí me gusta pasear, me gusta, estaba por ahí con mi hermano y estaba en la playa. Entonces estás en la chesucina con una betania, decías, descansando, viviendo un tiempo espléndido, de ternura de Dios. Sí, realmente sí, porque yo trato de disfrutar donde estoy y en lo que hago, ¿no? Siempre he hecho las cosas que, bueno, que me ha dicho la comunidad, pero he tratado de disfrutar y de, a pesar de las dificultades que uno tiene, de las incomprensiones y todo, pero he tratado y he sido feliz donde he estado, ¿no? Y ahora en la casa de acogida me siento feliz, porque realmente poder ayudar a esta mujer y a sus hijos, pues es una gozada, porque realmente mujeres que están desprotegidas, que no tienen familia, una mujer que teníamos ahora, bueno, las que tenemos, ¿no? Pues no tienen familia, no tienen a nadie. Y entonces poderles ofrecer una casa, un cobijo, darles alimentación, darles el apoyo psicológico y el apoyo humano que necesitan realmente, porque no saben tampoco ni tratar al niño cuando nace, ¿no? Le damos los primeros, la primera formación, o sea, los cuidados para el bebé, atención médica, sanitaria, mucha gente viene también con problemas de papeles, están ilegales, han venido en situaciones difíciles, entonces, pues apoyarles y ayudarles en ese poquito que nosotros nos ayudamos, realmente, pues, bueno, se siente... Y con eso estás viviendo de algún modo más de una de las obras de misericordia en el año en que estamos, y cuando uno las vive se encuentra feliz. Eso es, eso es, así es lo que queremos. Pues, Matilde, ha sido un placer que nos contaras un poco lo que Dios ha ido haciendo contigo, cómo te ha llevado de un sitio a otro, has conocido cultural, y sobre todo has podido mostrar desde tu alegría, desde tu servicio, pues que hay un Dios de misericordia y de amor. ¿Quieres dejarnos un mensaje último? Sí, pues, agradecer a, de verdad, a todos los murcianos, porque yo decía antes, que desde que estoy en la Casa de Suicina me siento desbordada por la misericordia del Señor, la generosidad, la bondad de la gente, empezando por la UCA, donde estamos, su presidente, la gente, las pequeñas personas, bares, instituciones, parroquias, de verdad, que todos se vuelvan con la Casa Cuna. Agradecerles, de verdad, desde aquí, en este programa, aprovechar para agradecerles a todos, su generosidad, su bondad, su cariño, y todo lo que, y su apoyo, desde la oración hasta los medios económicos, la gente lleva lo que tiene, juguete, comida, ropa, lo que sea, y todo nos viene bien. Y como decimos, Dios lo pagará a cada uno de algún modo, porque la generosidad no queda nunca desprovista del amor inmenso de Dios hacia cada uno. Eso es, exacto. Pues, Matilde, muchas gracias. Nada, a vosotros. Un placer, y a seguir trabajando, y a mostrar esta tenura. Ha sido un gusto. Y a ustedes, señoras y señores, pues, un día más, hemos querido llamar a su casa, hemos querido compartir esta experiencia con la hermana Matilde Gil. Ya saben, si ustedes lo desean, cada miércoles nos pueden encontrar nuevamente en Popular Televisión. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!